El que siempre usa bien las técnicas es el que siempre va a seguir ganando. Sí, sí, claro. Es cierto, es. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. 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 No... No tiene muchas quedas aún. Tengo que comprar un antibiótico aquí en la tienda general. Eh, creo que hay una persona que tengo y... Eh, ¿cuántos quieres? Uno, porque me dejó con enfermedades. Sí, los osos dejan enfermedades. Podría decir. Pues tome tres, por si acaso. Tengo que repetirlo Pues vamos de vuelta a esa mina Ah da Te enseñar bien No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me enterro en cabezas, muata cualquiera. Gracias. No. 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 No.